Entiendo también que, pues, no nada más era hacer la agrupación y vamos a pegarle, pero también a la gente como qué le parecía, cómo lo veía, pues, decías, pues, había una fiebre de un género en cierto momento que uno estaba pagando, estaba creciendo y luego salen esos chicos, pues, jóvenes, pues, que están aprendiendo a hacer música, pero, pues, a veces el público, a veces no sabes qué es lo que quiere el público. La relación que puede tener, sí. Exactamente, cómo lo tomó la gente, pues, en ese momento. Fíjate que siempre me ayudó de que sacábamos canciones que yo sabía que le gustaban a la gente. Ok. O con el sonidero ya sabía, a esta canción le gusta, a esta canción la baila, hay que sacar esta, profe. De hecho, yo era el que llevaba las canciones, pero, por favor, hay que sacar esta. Ok. Porque sabía más o menos lo que le gustaba a la gente, entonces, si tú tocas algo que, una canción que aunque no sea la original, pero le gusta a la gente, pues, ya la gente se para, se para a bailar. Entonces, por ese lado, como que hemos contado con esa ventaja, pues, de que más o menos ubicaba yo lo que, lo que a la gente le puede gustar y, pues, hay que sacar. Porque también, en un comentario aparte, he conocido dos músicos que sacan música que les gusta a ellos, pues, que no les gusta a la gente, pero a ellos les gusta. Ok. Y a veces como que esa técnica no funciona para, para tener el trabajo con la gente, pues, hay que hacer música para que le guste a la gente. Por ejemplo, yo escucho otra música que a lo mejor no es la que le gusta a la gente, me gusta a mí. Así es. Pero para mí, pues, yo a la gente hago algo que siento que le puede gustar a ellos y es lo que toco, pues, porque una cosa es lo que me gusta a mí y otra cosa a la gente que me da trabajo. Exacto. No, y lo dijo, por ejemplo, Héctor, Héctor Ramírez, el bajista de Cumbiazón, que ya estuvo aquí, le mandamos un saludazo, que platicaba, la neta, a mí no me gusta la banda, a mí no me gusta la tecnovanda. O sea, yo escucho algo más, más relax, me dice, algo más clásico y me mencionó algunos grupos, baladitas y entendí más o menos el género que le gustaba. Pero, pues, está al otro lado en donde sabe que a la gente le gusta lo que él toca y luego si lo ve disfrutando arriba del escenario que anda en chinga para arriba y para abajo, arriba una bocina en el suelo, acostándose, parándose, brincando. O sea, todo ese tipo de cosas lo entiendo perfectamente como lo dices, ¿no? Una cosa es que me gusta a mí mucho un género y otra cosa es que me guste, que a la gente le guste lo que yo estoy tocando, ¿no? Aunque no sea de mi agrado o el 100% ese género, o sea, pero cada quien tiene diferentes formas. Es respetable, sí, es respetable de trabajar, pero sí, este, lo que sí, si compongo algo y lo saco para que le guste a la gente, tiene que gustar en primero a mí. Primero, ok. Si no me gusta, no lo saco, pero si ya veo, ah, esto ya, ah, esto suena bien, esta va a ser así, porque tiene que gustar en primero a mí. Claro. Y después se lo presento a la gente, pero lo hago pensando en que también le va a gustar a la gente. Sí, sí, porque mis gustos son, son otros, pues no digo que no me guste. Claro. Pero aparte para estar en la casa, para ir viajando, para estar con la familia, pues mis hijos ya conocen mi playlist, ya saben que no hay marea musical. Ya les saben, exacto. Sí, 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 pero así, así es como se fue dando un poquito el camino de marea musical, haciendo, haciendo como que un pequeño espacio entre marea y entre sonido, si quieres, lo vamos a platicar, salió lo del sonidito que también influyó. Fue antes de que. Sí, entre marea y el sonido, y ahí en medio fue el sonidito que también influyó para yo entender que la música sí generaba. Ok. No tanto era músico, pero ya como compositor, entendí que pues sí, sí deja, sí, sí puede obtener una ganancia con hacer canciones.